Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros videos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. PPP. En plena rueda de prensa James Rodríguez llora por perder contra Ecuador y nos menosprecia. El día de hoy la selección ecuatoriana de fútbol pudo imponerse en condición de visitante a Colombia en el marco de las eliminatorias sudamericanas trans vencerlo 1 a 0. Fue una locura la victoria de la selección ecuatoriana de fútbol. Increíble el partido de nuestro Ecuador y claro que todo el país está muy contento por el trabajo desarrollado por nuestros muchachos. Ecuador hizo un gran partido. Sin lugar a dudas, demostró que también es una de las mejores selecciones que tiene nuestro continente. Y eso que jugó con un jugador menos durante todo el segundo tiempo. Extraordinario nivel de nuestra selección y Colombia sufre ya que perdieron el partido de hoy. Y también pierden el partido contra Uruguay, entonces no fue una doble fecha buena para la selección colombiana. Y claramente van a estar muy molestos con esto, y así lo demostraron. Sobre todo el día de hoy el futbolista James Rodríguez, referente de la selección colombiana, quien no hizo un buen partido y poco pudo hacer para evitar la derrota de su país. Al final del partido lo entrevistaron y dio unas declaraciones donde claramente se nota que está llorando tras esta derrota contra Ecuador. Estas fueron las palabras de James Rodríguez. Muy duro lo que ha pasado en estos dos partidos. Queríamos ganar los seis puntos, pero se nos fue el partido por una huevonada en. Bolivia perdemos el partido porque no hicimos los goles y acá fue lo mismo. Queríamos acabar bien el año, pero falta tiempo y tenemos que coger confianza. No hemos estado bien en estos dos partidos. Fueron las declaraciones del futbolista colombiano, donde prácticamente menosprecia el trabajo de Ecuador, y que solo han perdido por un detalle mínimo, si bien es cierto fallaron muchos goles, pero eso no quita toda la entrega y garra mostrada por nuestros jugadores ecuatorianos. Parece que simplemente es el lamento de un llorón. Hay que saber reconocer la derrota y saber que perdieron bien. ¿Y qué opinas de todo esto? ¿Crees que las declaraciones de James Rodríguez son de llorón? ¿Crees que Ecuador mandó a callar a toda Colombia y también a James Rodríguez? Te estaremos leyendo. Sin más, este ha sido el video de hoy. Quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal. Ya somos más de 32 mil suscriptores. Una auténtica locura para el tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo. Síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseamos muchísimos éxitos. En todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo. Adiós.